Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. ¿Cómo ha sido o cómo fue ese proceso de conversión en tu vida? Mira, la verdad es que es toda una historia y creo que siempre en un proceso de fe, poco a poco vamos madurando esta parte. Entonces, a ver, yo era católica, pero por tradición. O sea, mi mamá diario me decía de que ya fuiste a misa. O sea, cuando yo era más chavita, la verdad era una chava súper rebelde, súper fiestera. Y a mi mamá no le importaba si llegaba a dormir, pero el domingo me decía, ya fuiste a misa. Y a mí me hacía creer que de verdad la fe era una obligación, un tener que. Y yo por rebelde era como, no quiero ir a misa, ¿sabes? Entonces, cuando yo me independicé ya de que mujer independiente, ya sabes, yo tenía 25, iba a cumplir 26 años. Y cuando yo me mudé a mi casa, como que, no sé, de verdad, siento que, o sea, ya hablando como en tema espiritual, espiritualmente, algo se movió en mí que dijo, esta vez quiero hacer las cosas bien. O sea, como que dije, ya hice demasiado relajo en mi vida, ahora sí quiero hacer las cosas bien. Y fue ahí cuando yo, por convicción, dije, voy a buscar un grupo de jóvenes. Aquí te digo, yo ya había ido a miles de retiros y todo, pero siento que no había entendido por completo mi fe católica como tal. Entonces, a partir de ahí yo puedo decir que empezó mi proceso de conversión. Y esto te estoy hablando que fue en 2018. O sea, no es como que diga, tengo años, conversa, pues no. Y ha sido un caminar constante en la fe, ir descubriendo nuevas cosas. Que creo que nuestra fe católica tiene cosas súper ricas, súper interesantes. Y nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de estar en conversión. Pero pues, en resumidas cuentas, así fue. De a partir de 2018 para acá, ya digo que, bueno, empezamos en este caminito. Y ese camino que obviamente, pues, nunca deja de uno ir, pues, llevado de la mano de Dios. O sea, porque hay veces que la gente cree, y yo inclusive era uno de los que creía, pues, ay, no, ya, pues, me convertí, pues, ya acepté a Cristo. Y ya estoy salvo, ya no pasa nada, ya no voy a tener tropiezos en mi vida, no voy a tener problemas. Y, pues, no es así. O sea, la vida del cristiano, pues, es constante de aprendizaje, también, pues, caídas. Y, pues, luego vamos, nos levantamos de la mano de Dios. Ahora yo te hago una pregunta, porque, pues, comentas que, pues, viste una joven que, pues, te independizaste. Pues, como cualquier joven, pues, también que no tiene, pues, realmente, como tú dijiste, esos valores cristianos. Creías tú a tu manera, pues, igual que yo. Y, pues, pensábamos que, pues, a través de la fiesta y la discoteca y la rumba y todo eso, pues, no iba a conseguir como una felicidad plena cuando era una felicidad momentánea, ¿no? Y, entonces, yo te hago una pregunta. ¿No extrañas, pues, algo como de esa, Débora, de esos años? O sea, si vas, por ejemplo, no sé, caminando y, de repente, pues, miras, pues, fiestas en televisión, en YouTube o quizás, porque, ojo, tampoco hay que ir a fiestas de marzo, solo dependiendo como tú lo hagas, ¿no? Pero, pues, esa vida antes de conocer a Cristo y seguir su camino, ¿extrañas algo de eso o, por el contrario, pues, ya no piensas ni siquiera en nada de eso? Mira, hay una dualidad muy compleja porque te voy a decir que muchas veces me llegué a sentir muy extraña. O sea, en este proceso de conversión y todo, yo decía, es que, ¿qué me está pasando? O sea, incluso mis amigas con las que más salía, de repente era como, Débora, es que, ¿qué onda contigo? O sea, ya te das sueño súper pronto. O sea, de repente salía y ya era como de que ya no me sentía cómoda en esos lugares. Entonces, digo, a ver, no voy a ir, este, como a, pues, sí, a satanizar y todo, pero yo personalmente, y aquí, bueno, nos meteríamos, ya posteriormente vamos a hablar sobre teología del cuerpo, pero ahora en este punto de mi vida que me doy cuenta de mis caídas, de mis carencias afectivas, de mis heridas, hoy sé qué es lo que como joven me hacía caer en esa supuesta sanidad o en esa supuesta medicina que yo tomaba con el alcohol, por ejemplo. Entonces, yo, hay ciertas cosas que evadía o no quería sentir de mi vida, que por eso estuve tantos años, obviamente, en mi inconsciencia y perdida como en ese tipo de ambientes. Entonces, obviamente hoy, pues, es diferente el cómo ves las cosas que de repente ver los chavitos y te lo juro que quisiera como decirles, o sea, o como entrar en su historia para saber qué es lo que los hace hacer lo que hacen el día de hoy, ¿sabes? O sea, como este tema, pues, de la sexualidad y todo, que está como boom y que todos, pues, creemos que ahora el amor es usar a otra persona. Entonces, no sé, es que son muchos temas muy complejos que quisiera a veces, te digo, meterme en la cabeza de los jóvenes y decirles, yo pasé por ahí, de verdad, no está cool, porque un día te vas a dar cuenta que eso no es la felicidad y eso no es la realización. Y cuando te das de tope en la vida es cuando dices, ok, creo que debí de haber cambiado algo antes. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.